Música Música Como las rutas comerciales que conectaban el mundo asiático con el mundo europeo entonces que iban del oriente al occidente y iban del norte al sur entonces pasaban mayormente por el territorio de la llanura de Ararat y entonces en este territorio en diferentes partes hemos tenido diferentes construcciones de las casas de las caravanas pero desgraciadamente solo uno que está aquí a la izquierda no se ha conservado desde la época del siglo XIV entonces esta construcción que vamos a ver nosotros ahora mismo y vamos a entrar en el año 1332 que solo han restaurado una vez el año... ...de caravanzanaria es Selim de Selim que es esta y prácticamente tiene una sola entrada para evitar los ladrones y tiene unos locos arriba para proteger para que le entre un poquito de luz es el único caravanzanaria de la edad media que está totalmente pues el que está mejor estado en Armenia y este paso está muy bien acá son las montañas de Selim pues el paso de Selim prácticamente es un caravanzanaria al pie de la montaña que es un caravanzanaria, caravanzanaria o caravanzanaria sí, viene de dos palabras caravana y Sara caravana sin implican mente eso de camellos pues una serie de animales que venían y Sara es como el como palacio, como hotel por decirlo entonces el hotel, el hotel de las caravanas podría mostrarlo muy alegremente 2.400 metros, entonces sin sol y con la lluvia y con este viento aquí hace frío y en general en invierno se cierra la carretera también nosotros estamos, este se llama el caravanzanaria de Selim entonces ya dije que las casas de las caravanas construían en el camino comercial porque las caravanas o la gente y los comerciales cuando andaban de una parte a otra parte primero venían muy cargados que venían muchas cosas como, no sé, empezando de los animales pasando a diferentes bienes como la seda, algodón, no sé, plata, oro, diferentes cosas entonces no solamente la casa de la caravana servía de una manera para dormir dentro digamos así, pasar la noche y estar más así tranquilo dentro sino también servía como sitios de seguridad para luchar contra los robos y el frío así que de esta manera servía y las casas de las caravanas siempre construían de una distancia desde 10 a 12 kilómetros porque los caballos y los camellos podían hacer en un día un viaje desde 10 a 12 kilómetros generalmente porque iban bastante cargados así que por esa causa por toda la carretera de aquí en diferentes partes de nuestras montañas y la parte de la carretera tenemos las ruinas que antiguamente servían como las casas de la caravana sólo este ejemplo nos ha conservado así bien ya he dicho, la construcción es del siglo XIV y lo hicieron los condes de la dinastía Orbelian y el conde quien ordenó la construcción se llamaba Chesar Orbelian él dejó unas inscripciones aquí a la pared al lado izquierda es una inscripción en árabe al lado derecha es una inscripción en arreño diciendo que él... primero él cuenta sobre la historia de su familia y dice que él construyó esa casa de la caravana para dar seguridad a todos los hermanos que pasan por aquí y tienen que encontrar algún sitio para dormir al lado izquierda y derecha también ahí y había habitaciones que también estaban en la parte superior hay continuación de nuestro caravana Saray entonces la gente quedaba y pasaba la noche quedaba y pasaba la noche ahí al fondo y ahí en esta parte podían encender el fuego y quedarse al lado izquierda y derecha también ahí y había habitaciones que también podían servir para ellos entonces nosotros tenemos información que dice que ellos pasaban allí como la gente quedaba allí al fondo y los animales quedaban por acá entonces si presten atención la construcción de la casa de la caravana es una construcción de tres naves aquí en el medio es uno a la izquierda y a la derecha y también si presten atención acá estas partes de las piedras que tenemos cuidado de las piedras que tenemos aquí al dentro utilizaban para poner la comida para los animales a los animales llevaban dentro que ahora mismo no es invierno pero pueden imaginar el invierno pasando por aquí que frío hace aún dentro entonces ahí al fondo encendían el fuego y aquí en estas partes los animales ya lo calentaban de arriba en el techo tenemos los tragaluces tres tragaluces que llevaban la luz y así también había poco viento de los dos lados porque notaron que el viento es bastante fuerte entonces con las ventanas de los lados el viento iba a matar toda la gente acá entonces más necesitaban este tipo de tragaluces y aquí abajo esta parte podía servir para recoger el agua por ejemplo aún dicen que habían también fuentes de agua alrededor pero en cualquier caso si la lluvia o la nieve entraba por acá y este camino era más estrecho entonces si se juntaba aquí como por ejemplo en el imperio romano antiguamente los palacios que hacían hacían un tipo de pequeña piscina o algún sitio donde se juntaba y venía el agua de las lluvias así que de esta manera utilizaban la casa de las caravanas para guardar todo y la construcción hicieron los condes de la dinastía Orbeleal todo lo que mañana vamos a ver una gran parte también perteneció a la digamos así a la obra de esta dinastía porque ellos eran los condes los príncipes de esta región donde nosotros ahora estamos ya hemos cambiado de la región y no estamos en la región del lago Sebar ya hemos llegado a la región de Bayosdor y bajando hasta llegar a la llanura vamos a estar en este es un corredor de tres mire este de aquí es un corredor que tiene uno aquí es una nave de tres la recogían aquí la servían como ducto de agua esta parte de aquí es para que los animales comieran esta parte de aquí como estamos diciendo es para que los animales estuvieran en recoger el agua y la otra parte es esta o sea es una nave es un conducto prácticamente 332 3 caravans de muchas bonitas se puede decir se puede decir caravanseray caravansaray caravanseray caravanseray y caravanseray todo está bien en la luz de las caravanas de la posada de las caravanas de las caravanas de las caravanas de la montaña de Selín tiene tres secciones tiene tres secciones tiene tres secciones tres secciones tiene prácticamente unas aberturas en el techo pudimos la oportunidad de verlo son tres aberturas está construido por bloques de basalto con bloques de basalto construidos con bloques de basalto y está en un puerto de montaña en un puente puerto de montaña o sea prácticamente en el comienzo de la montaña en el comienzo de la montaña de Selín que es la que estamos viendo en la montaña de Selín bueno, todas esas partes de la montaña de Selín que tiene aproximadamente un metro en la cabavanseray solamente tiene un solo pasillo y tres naves un solo pasillo y tres naves y una sola naves un bañuelo para nosotros estamos en Armenia en Armenia la capital es Yerevan y ahora vamos para Yerevan que es la capital también en Argentina ya en Argentina que es el coal D